Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tengo los ojos vencidos Vaya la tanta noche Tanta soledad Y si imagino tu cuerpo Mis cinco sentidos Se despertarán ¿Cómo pasó tanto tiempo? Tanta primavera Soy mi amor Y si mañana te encuentro Te abrazo y te cuento Mi historia Me necesito Me necesito A la verdad Me necesito Si perdón Sin cualidad Ne necesito Si perdón Sin cualidad Ne necesito Sin cualidad Me necesito 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 Si perdón Sin cualidad Me necesito Me necesito Sin cualidad Me necesito Sin cualidad Me necesito Me necesito Me necesito Me necesito Me necesito Me necesito Sin perdón Sin perdón Sin cualidad Me necesito Sin temor Sin temor Sin vacilar Sin temor Sin vacilar Sin Texas Sin 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 Gracias por ver el video.